Ignacio Ambriz tuvo que sacrificar significativamente su sueldo para lograr el sueño de dirigir fuera de México, en Europa específicamente. Según informaciones provenientes de España, donde se asegura que va a dirigir al Huesca, equipo de la segunda división ibérica, Ambriz ganaría menos de 1.2 millones de dólares anuales, despreciando los 1.5 que le ofrecía el León para renovar y los 1.4 que puso una mesa a Costa Rica para tomar las riendas de la selección nacional. Nacho Ambriz ha decidido anteponer su sueño a lo económico en un cuadro que le ofreció solo un año de contrato, el cual se renovaría automáticamente si consigue el ascenso a primera división, lo que ha logrado de inmediato en las dos últimas ocasiones en que ha perdido la categoría. El técnico mexicano campeón con el León llegaría con Edgar Solano como su auxiliar y con Luis Fernández como su preparador físico, ambos trabajaron con él mientras estaba en el León. El Huesca le pondría además dos ayudantes institucionales, Adrián Zipán y Adrián Mayen. El mexicano es esperado esta misma semana en el Huesca.